¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, realmente me he puesto a investigar la aplicación en plan verla Y no les miento, aquí la tengo instalada Es más, la tengo aquí Pokémon, 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 ahí está Pokémon GO, trápalos a todos, aquí está Ok, lo instalé y lo abrí con mi cuenta de Snorox, obviamente, ¿no? Lo abrí y dije, ah, pues chido ¿De qué trata esto? Porque sinceramente no tenía ni idea Entonces, bueno, ya saben de qué trata ustedes Seguramente es GPS Si tú caminas o si tú vas en la calle Obviamente por localización satelital Pues sabe por dónde vas, ¿no? Tú vas caminando y vas encontrando Pokémon Dependiendo del tipo de zona donde estés Si tú estás en una zona en plan Supongo nieve o algo O algo así Hay más probabilidades de que te salga un Pokémon de nieve O de fuego Algo así Algo así está, ¿no? Yo tengo unos amigos que son muy intensos En esto de Pokémon GO Acaba de salir Y se los juro O sea, se los juro Ya están viendo varios Tanto grupos de Dolby Axon Grupos de TeamSpeak Suscriptores Ya me han hablado del juego Me dicen, este, no, pues es que ya estamos hablando Un grupo en la escuela De que el viernes De que vamos a ir a capturar Pokémon En una jornada como de tres horas Y digo, ¿por qué? O sea, es por algo, ¿no? Y le acabo de mandar un video a un amigo De que, de broma, ¿no? De que es demasiado, ¿no? Es muchísimo El tren del mame De esto, ¿no? Entonces Pues ya más o menos entendí Y saqué mis propias conclusiones Que son mis conclusiones Y no digo que sean las conclusiones Universales, ¿no? Yo veo dos factores Éxito Jugador Porque es un éxito para mí Y el otro Es éxito empresa Porque es un éxito para la desarrolladora Para los que están atrás Que es Nintendo, obviamente Y Ni Time me llaman, creo que se llama Y bueno Había un juego Hace que se llamaba Ingress Que es más o menos Parecido al sistema Es un juego que de hecho Que tiene una imagen Y abajo está en la descripción Que tú ibas caminando por la calle Y tenías que capturar como Celdas tecnológicas Y hackearlas Era una tontería Porque sinceramente Lo más picabas un botón Y tenías que ir consiguiendo cosas Mientras caminabas Creo que es la misma idea En ese aspecto Pero La ventaja de esto Yo creo que Por lo que es un éxito A un jugador Es porque fomenta Lo competitivo En primera Ingress no lo hacía Aquí Aparte De lo competitivo De que es tener A todos los pokémones Del mundo Y yo soy El mejor entrenador Pokémon Y así Es de que hay un cierto Competitivo Por los gimnasios Estaba viendo que hay gimnasios No entendía muy bien Pero Resulta que si hay un gimnasio Cerca de donde tú estás Tú puedes capturarlo Si es que no está capturado ¿Cómo? Bueno pues Tú pones tu pokémón Pones el pokémón Más fuerte que tienes O peleas contra el pokémón Que le dejó el anterior Entonces si tú ganas el gimnasio Te dan cosas Te dan puntos de cosas ¿No? Por ahí también es competitivo Porque La gente dice Pues yo quiero también Dominar mis gimnasios ¿No? Y de que yo tener Esto dominado acá Acá y acá Entonces Como ya lo tengo dominado Soy el mejor entrenador Pokémon Suena muy estúpido E infantil al decirlo así Pero créanme Créanme Se los juro Que yo siento que es como La gente lo piensa Y yo lo pienso Digo Sabes que si esto Realmente fuera Mi brutalidad Y me encantara Pues yo quisiera tener Todos los pokémons Y capturar los gimnasios ¿No? O sea Y eso A fin de cuentas El competitivo Es algo que ha jalado muchísimo Y yo creo que es Mayor De mayor parte Aparte de capturar Todos los pokémons Lo que ha dado el éxito A esta aplicación Para los usuarios Ahora Yo creo que viene La parte más importante Que de hecho Es lo que más me llama la atención Y lo que yo he dicho ¿Cómo es que han generado Más de 2.500 millones de dólares En dos días? Es una estupidez de dinero O sea Es una tontería de dinero Lo que han hecho Lo que han hecho Y se me ha hecho Y más o menos Lo he entendido así Y he hecho Como una especie De estudio De la aplicación Es de que Hagan de cuenta Que Bueno Pokémon GO O Nintendo Fue de que Sabes que Vamos a hacer esta aplicación Y hay que agregarle algo Y hay que agregarle algo Que genere dinero Aparte de las microtransacciones Que los usuarios pueden hacer Para conseguir pokebolas Y no sé qué huevos Y no sé qué tantas cosas Que sinceramente no me acuerdo Pero Algo que genere Más dinero todavía Entonces Han metido Lo que son las pokeparadas Y los pokecentros Y no sé qué tanto asunto Pero Pueden hacerlo oficiales Si ustedes buscan En algún centro O en alguna especie De restaurante muy famoso O algo así Sobre todo Que vayan jóvenes Van a encontrarle Hasta seguro Que ese lugar Ya está como que En proceso de ser Un pokecentro Pokeparada O algo así Porque Esta aplicación Está Rentando Por así decirlo Al que tú puedas Hacer una pokeparada ¿Por qué? Porque los jugadores Van a llegar a tu lugar Entonces Es una Publicidad Yo creo que invaluable O sea Porque imagínense esto Yo tengo una pizzería Que se llama La Chosta Grande ¿No? El Chosto Enorme Entonces Así llama mi pizzería Entonces yo quiero que lleguen Chavos A mi A mi Restaurante Pero No quiero pagar El Publicidad tradicional ¿Por qué? Porque Gente de 20 30 18 años No sé No lo va a ver quizá Entonces ¿Cómo le hago yo En un medio Que sea viral En este momento Y que sea efectivo? Le dieron al punto Le dieron al punto De una manera muy cabrona Porque Hay muchísimos usuarios Millones de usuarios ya Y aparte En el mapa Te salen los pokecentros De que oficiales ¿No? De que El pokecentro Entonces Tú Forzosamente Entre comillas Tengo entendido Que tienes que ir parando Para ir recargando Algunas cosas Ítems Experiencia Inventario No sé que sea Pero vas recargando ¿No? Pues tienes Entonces es buenísimo Porque tú cuando llegas A esa pokeparada Creo Que hay un tiempo De casteo De la recarga O sea Yo llego Ah pues pokeparada Chido Quiero recargar todo Y hay un tiempo De que tú estás recargando Todo eso En ese tiempo Tú puedes quedarte En el lugar En plan Obviamente Dices Pues donde estoy ¿No? Ah pues es un restaurante Tengo hambre Pues como Y ya eres cliente De ese lugar Entonces Ya ahí es donde Donde valió La inversión de la empresa Al ser un pokecentro Viéndolo como empresa ¿No? Es un enfoque Un poco aburrido Pero así ha funcionado Y yo creo que es como Han generado tanto dinero Aparte De las microtransacciones Sinceramente Yo creo que Es una idea Muy cabrona O sea es muy fuerte Muy muy fuerte Esta idea de lo del GPS Ya existía Ya existía Muchísimo O sea ya existía Ya me han tocado Ver esas aplicaciones así Pero en sí Le ha dado reino El competitivo De los gimnasios Y lo de las pokeparadas Y los pokecentros Les ha dado Un golpe increíble Sinceramente O sea No sé que tanto va a ayudar O sea Me preguntaron unos amigos De que oye ¿Crees que esto dure mucho? Y le digo La verdad Más o menos O sea No es como un no sé O sea es un más o menos ¿Por qué? Porque sí creo que dure Más de lo que es normalmente Por ejemplo Ingress La aplicación que decía Duró tres días Fue una locura Pero duró tres días ¿Por qué? Porque no había competitivo No había algo para recargar Algo que te hiciera moverte A conseguir cosas A coleccionar cosas Como es Pokémon GO Entonces yo creo que Si lo saben llevar Pueden hacer de esto Un muy buen juego Pero tienen que cambiar El meta de Salir a caminar Y recoger Pokémons ¿Por qué? Porque siento que eso Va a terminar cansando A la gente en cierto punto Y tiene que hacer algo Un poco más dinámico Algo que no sea Salir a caminar En la calle Buscando que aparezca Un Pokémon Ya apareció Y lo atrapó Con la Pokébola No Entonces yo creo Que es una oportunidad Para Nintendo Y para las desarrolladoras Que están atrás Millonaria Pero millonaria Yo creo que Niveles críticos Así que gente Mil gracias por compartir Mi idea Si es que la comparten Y si no Quiero que en los comentarios Me digan ¿Qué les ha parecido Esta aplicación? ¿Y por qué carajo Piensan que está Tan fuerte en estos momentos? Porque sinceramente Está muy muy fuerte O sea está fuerte Y pues déjenme sus ideas Sobre Pokémon En los comentarios Me gusta Suscríbete al canal Nos vemos a la próxima Red social Recuerden síganme Ahí para estar en contacto Y millon gracias gente Por este apoyo Que nos han dado A mí Y al equipo Que hay en este canal Nos vemos a la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video.